Para mis queridos doctores Ay, ¿quién le dijo, señor, que ellos no eran capaces de hacer felices a su hija? No puedo ser doctor, pero sé trabajar pa' darle lo que me pida ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, déjenos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle chequera y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Pregúntele a su hija si baila conmigo Dayana, Michelle y André Felipe, Roló Queda Ronnie y la linda Chiara Castillo Deje la necedad No se ponga a inventar las reglas a su acomodo Se olvida del amor ¿Quién nos manda el creador? Aquí el dinero no es todo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, dejemos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por si mi está ¿O acaso tengo que mostrarle si quiere y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, dejemos vivir y punto Me ven por las calles Y tal vez se creen que soy libre Ya verán, soy ya en mis cantares Dirán que soy el que más goza en libertad Y soy prisionero De una mujer, de unos ojos lindos De un primor y tiene su cuerpo Por lo más cruel, bajo de sus cejas Mi prisión, qué linda condena Pago yo, sus brazos son rejas Del amor, qué linda condena Pago yo, sus brazos son rejas Del amor Su cabello en la cascada Su cabello en la cascada Quiero una muerte pasiva Se va a morir en la cascada Es niña, ya en la cascada Es niña, ya en la cascada El amor, qué linda condena 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 Y soy prisionero El amor, qué linda condena 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 El mar de Joselito lo enterramos, ron y maicena y lo acompañamos. Festival de orquesta y los acordeones, festival de orquesta y los acordeones, agua y maicena, diré señores, agua y maicena, diré señores. Ahora cabe sobrarlo, y vino con el perro, y caos. ¡Ven para acá que vamos a gozar! ¡Ven para acá que llegó el carnaval! ¡Ven para acá que vamos a gozar! ¡Ven para acá que llegó el carnaval! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Suaz! ¡El Gama 92! ¡Jau Romero y Mincho Patermina! Cuando muera la tarde y se acaba el silencio Yo respiro el frescor de tu pueblo y tan lejos que estoy No sé cómo explicarte lo que guardo en mi pecho Una brisa me avisa y me acuerdo que no tengo color Cuando muere el invierno y se acaben las lluvias La nostalgia de flores mojadas me atormentan aún más Tú no tienes la culpa, yo sí fui mujeriego Pero juro que no deje huellas que tengas que enfrentar Otro golpe me hizo estremecer, yo tuve que partir Destrozaron mi honor Una muchacha con fruto en su diente dijo el padre soy yo Yo no niego un noviazgo con ella pero se terminó Alguien vio mi lugar Yo me fui de su vida enseguida a mi tierra natal Y me comprometieron por aquella mentira Y me comprometieron a mí por aquella mentira Y si está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme, lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdóname Nunca te olvidé Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdóname Nunca te olvidé El otro rito más pobre Rafael Montes Cuando griten las aves Y yo extrañe mi gente Este mundo no tendrá importancia Si mi vida eres tú No me importa el presente Ni el pasado que tuve Cuando cumples te debe el sagrado Por la real de tu estar Cuando griten los vientos Y se vayan las nubes Y me olvide que un día estoy obligado Por falsa sociedad A cubrir una falta De una mujer coqueta Que escogió de entre todos mis nombres A esconder su verdad Todo el mundo me dijo Muchacho Tienes que responder ¿Dónde está tu moral? Yo sabía que tan solo un instante Vivimos la pasión Solo vi uno cualquiera en su vida Y se había muchos más Porque me escogió a mí Cuando acaba esta farsa Te pido No me guardes rencor Y de mi alma yo mando Melodía para Dios Y de mi alma yo mando por ti Melodía para Dios Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Y allá en Kelly Nos hermemos Pachón Y en Santa Marta Ale Villana Y en España La morena que tengo Se quiere ir Anunciando que toma esa decisión Porque no está conforme de convivir Con un hombre que viva tomando ron Pero igual que se va la veré venir Porque sé que no vive sin su varón Dice que está molesta y me va a dejar Porque ya no soporta verme beber A mí me duele mucho si ella se va Pero sé que al momento vuelve otra vez Ya que soy su pasión, su debilidad Y no come ni duerme si no me ve Ay la veo perder el tiempo Buscando maneras Y atarme a sus reglamentos Al precio que sea Ay deja de inventar muchacha Y déjate querer mi negra Ocúpatelo de tu casa Y deja tu varón que deba Para Rubén Para Rubén Y Julio y Sarazo Allá en el calle Oiga Airon Lobo Y Pito Borrachera Ay obo Yo he venido cumpliendo mi obligación Pese a las exigencias de mi mujer Muy consciente de esto Sabe que yo Bebo romper o cumplo con mi deber Y aunque busca no encuentra ni ve razón Para que su varón deje de beber Ay morena Ay morena déjame vivir en paz Sé paciente y acepta la situación No te des pa' la vida por no dejar Ante un hecho que no tiene solución Llénate de paciencia y tranquilidad Mientras yo me divierto tomando rom Ay la veo perder el tiempo Buscando maneras Y átame a sus reglamentos Al precio que sea Música Ay deja de inventos por no dejar Ocupa tu cuerpo que es el hogar Música Ay deja de inventos Ocupa tu cuerpo Música Ay deja de inventos Ocupa tu cuerpo Música Música Ay cuando yo le enamoraba Decía que no Que yo no era el hombre perfecto que ella soñaba Música 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 Te bailaron el indio Se te fueron las luces Música Te bailaron el indio Se te fueron las luces Música Me bailaron el indio Me bailaron el indio Me bailaron el indio Me bailaron el indio Como yo había perdido el año Me decidí Música Música Y entendí que cosas mejores Pa'n nivel mía Música Música Me enteré que tu gran amor Te engañó y se fue Música Música Y hoy como la novia Me barranca te arrepentida Música 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 Te bailaron el indio Se te fueron las luces Música Te bailaron el indio Se te fueron las luces Música Música Te bailaron el indio a ti Me bailaron el indio a mi Te dejaron plantada a ti, me dejaste plantado a mí Y levantamos al mejor cruceja del mundo Fabio Nacea, Acuña, Oba, Romullón y Miguel Núñez Porteño y Llamas, y Gil y Marias, como el de mi hogar Adiós Ay, puede hacer que este caso a ti te des experiencia Y valore las cosas antes de que estés perdida Bésate con el corazón, no con la cabeza Y hoy los resultados te entienden arrepentida Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio a ti, te bailaron el indio a mí Ay, besé que uno ve las caras y ve el corazón Y las apariencias engañan el positivo Ojalá quien no vuelva a cometer el error De ponerte cambió un maluco por un bonito Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio a ti, te bailaron el indio a ti Te bailaron el indio a ti, te bailaron el indio a ti Me bailaron el indio que te fueron las luces Ay, cómo hago para olvidarlas, todavía no he podido Si la quiero con el arco, ¿y por qué no hacer lo mismo? La mujer que quiero no me quiere porque dice que soy falandero Además de eso soy mujeriego y aquí eres un hombre soltero Y si hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Y si hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya, se acabaron, se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya, se acabaron, se acabaron ya Ay, me debió de haber nacido, pa' no tener que sufrir Soy buen padre y soy buen hijo, ¿por qué me pasa esto a mí? Ya yo no soporto este dolor, que está acabando mi corazón Dile a ella, por favor, que me quiera y por qué me dé su amor Que me quiera, si me va a querer, o me deje, si me va a dejar Que me quiera, si me va a querer, o me deje, si me va a dejar Que me quiera, que me quiera a mí, o me deje, para ser feliz ¡Oye, Caimusquera y Doña Estilla, salgan al ruedo! 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 Se acabaron, se acabaron ya y se acabaron... Se acabaron ya y se acabaron, se acabaron ya y se acabaron... Y mis queridos especialistas... ¡Ay, Caimusquera y Doña Estilla, salgan al ruedo! 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 Y con mucho cariño Para Tito Pumarejo Y Manuel del Cristo Torres Como siempre canto Que vengan mis amigos Que vengan a compartir mi pena Y hoy en adelante Yo voy a vivir de alegría Si ella no me quiere Yo tampoco debo de quererla Que se busque el de ella Que yo también me busco la mía Ay, voy a enamorarme De una mujer sincera Esa que son buena Y la tierna compañía Que tenga detalles Y sea humilde y sincera Y el corazón grande Como la madre mía Compadre, yo cuando En moto me grande Yo que voy a estar en grande Música 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 Oye, love y amor Yo sé que andas diciendo que estoy loco por ti Con sobradas razones tú puedes hablar Si apenas ayer de tarde cuando yo te vi La brisa que era lenta se volvió huracán Y como no quieres corazón que viva de penas en sufrir Si veo en tus ojos tan claro ese amor Que merece un hombre estar loco por ti Si veo en tus ojos tan claro ese amor Que merece un hombre estar loco por ti Me estoy enloqueciendo por ti Me estoy enloqueciendo Me estoy enloqueciendo por ti Me estoy enloqueciendo Si se me olvida todo y a veces el modo de volver a casa Al ver la picardía y esa coquetería con la que siempre pasas Me mira así sonríe mi amor Y cree que no hay razones Y esas sí son razones de amor Que enloquecen a un hombre Y esas sí son razones mi amor Pa' enloquecer a un hombre Y son razones de amor Que hacen perder la razón Y son razones de amor Que hacen perder la razón Y allá en lo rica Córdoba Jesús Pardo Y Juan de Dios Garza Adelante La gente se preocupa ¿Por qué me ve así? Viviendo en invierno y en verano cruel Si creen que quizás no serás para mí Pero estoy seguro que tienes que ser Y cómo me quitan la ilusión Que tengo desde que yo te vi Si veo en tus ojos tan claro ese amor Que merece un hombre estar loco por ti Me estoy enloqueciendo por ti Me estoy enloqueciendo por ti Me estoy enloqueciendo por ti Y enloqueciendo por ti Me estoy enloqueciendo por ti Me estoy enloqueciendo por ti Pero yo sé que conseguir Razones de amor Que hacen perder la razón Y son razones de amor Para mis queridos doctores, Alberto Rametti, Hidalgo Ochoa y Jacobo Solano en Bogotá. Ay, ¿quién le dijo al señor que ella no era capaz de hacer feliz a su hija? No puedo ser doctor, pero sé trabajar para darle lo que me pida. O acaso usted no fue joven y se enamoró, o acaso usted no hizo la vida a su gusto. Entienda que en el amor solo manda Dios, no sea tan cruel, déjenos vivir y punto. ¿O acaso para vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma. ¿O acaso tengo que mostrarle chequera y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo, pregúntele a su hija si baila conmigo, pregúntele a su hija si goza conmigo, para que ella le diga lo que yo no digo. ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? ¿O acaso usted no hizo la vida a su hija si baila conmigo? Deje la necedad, no se ponga a inventar Las reglas a su acomodo Se olvida del amor, que nos manda el creador Aquí el dinero no es todo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, déjennos vivir juntos ¿O acaso para vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por si mi está ¿O acaso tengo que mostrarle si quiere y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, déjennos vivir juntos Y con el alma le mando a Juan Jairo y Juan Carlos Garcés Me va a tocar morirme sin robarte un beso Y eso me pone triste y el alma me duele Ay amor Y aunque me encuentro libre Tú me tienes preso Estoy aprisionado y cautivo en tus redes A veces yo me acuerdo y despierto llorando Porque no he conseguido que mi novia me quiera Y así poquito a poco me estoy acabando Y pensar que mi suerte está en las manos de ella Y si no me da su corazón Entonces yo muero de dolor Si consigo que me pueda amar Entonces muero de felicidad Y si ella me quiere Y si ella me quiere Yo la quiero a ella Porque a las mujeres No hay quien las entienda Y si ella me da su corazón Entonces no muero de dolor Ay, chiche me guía Ay, chiche me guía Ay, chiche me guía Desde que yo nací Fue sufriendo y sufriendo Y en ti tengo la fe Que va a cambiar mi vida Y si mis esperanzas mueren con el tiempo Yo me resignaré a curarme querida Cuando uno quiere algo y no lo consigue Uno se desespera y se pierde la calma Recuerdo las palabras Que un día yo te dije Que así como yo te amo Mas nadie te ama Y si no me da su corazón Entonces yo muero de dolor Si consigo que me pueda amar Entonces muero de felicidad Y si ella me quiere Y si ella me quiere Yo la quiero a ella Porque a las mujeres No hay quien las entienda Y si ella me da su corazón Entonces yo muero de dolor Y si ella me quiere Yo la quiero a ella Porque a las mujeres No hay quien las entienda Y lo que más quiero Carlos Farid Rafael Ángel Fari Armando Y Fari Leonardo Rumi Rosado Mi vida comenzó Mil ex amores Vi pasar Volví enamorarme de pronto Y el tiempo me dio la razón Conocí la mujer Conocí la mujer Que cambió todo mi pesar Y así fui pasando mi vida Ya fui conociendo el amor La flor de aquel jardín Más linda para ella Y así fui llenando su alma De cosas que no olvidarán Es lindo para mí Tener a tu frente a quien mirar Sus ojos causan alegría Que inspiran mis versos al cantar Con tanto gusto Por ella piso en el altar Yo fui testigo De todo lo que sentí Y hoy con mis hijos Y ella quiero lograr Para decirle al mundo Que soy feliz Mis hijos y ella Mis hijos y ella Gracias por acá Y entonces que puedo pedir Si tengo el amor Que tanto soñé Viviré lleno de valor Luchado por ti Por mis hijos también Mis hijos y ella Mis hijos y ella Mis hijos y ella Que el amor al mar Tú y un brillanobo Sámara Y Jorge Baruela Castro El médico del futuro Música Música Se dota la ilusión De un cielo de un cielo De un cielo gris brillando al mar Palomas que adornan sus playas Sus olas que vibran su andar Música Así me encuentro yo Así me encuentro yo Enamorado de verdad De mi muchachita tan buena La que siempre voy a adorar Música Música Le di mi corazón Le di mi corazón Envuelto en rosas de cristal Para compartir la alegría Que su alma guardó para mí Música Ahora le pido a Dios Que me proteja hasta el final Pa' darle amor a mis hijos Y vivir mi vida feliz Música Que no se acabe mi tiempo Para seguir Por el camino que elige mi corazón Que no se agote mi fuerza Para sentir Todo el cariño Que forma este gran amor Mis hijos y ella Música Música Mis hijos y ella Música Música Mis hijos y ella Música 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 Compadre, Jesús Pardo, Dios Hernández y Juan de Dios Gale Ni siquiera una razón de boca pudo dejarme Ni mucho menos un papelito el día en que se fue Yo la buscaba angustiosamente por todas partes Desesperado llegué hasta la isla de San Andrés Después volví a regresar al punto de su partida Buscándome a quien me podía dar una explicación Miraba el mar, miraba las olas y se ya optimista Pero de malas porque nadie me daba razón Adiós amor de mi alma, adiós mi negra querida Que Dios te lleve y te traiga feliz y llena de vida Bacuillo Bacu y Rafael Medina Y la linda caraña Música Y Marco y José Capitano Los hermanos que más quieren Música Llegué hasta el muelle donde estacionó el barco pirata Y preguntaba con angustia y desesperación Que rumbo lleve ese barco donde se embarcó ella Pero de malas porque nadie me daba razón Al día siguiente me dijo un niño de doce años Ella se fue en un barco de una nacionalidad Por las banderas parece ser norteamericano Pero parece que va con rumbo hacia el Canadá No se imaginan el daño que me ha causado su ausencia Pero yo sigo esperando Yo se que algún día regresa Adiós amor de mi alma, adiós mi negra querida Que Dios te lleve y te traiga feliz y llena de vida No se imaginan el daño que me ha causado su ausencia Pero yo sigo esperando Yo se que algún día regresa Música En la comercial El Salopón Y bajista ahora ahí Música Metido al suelo que me rompa el cuero Metido al suelo que me rompa el cuero Yo lo que pienso es mi sombrero Música Póngase en pila que va a comenzar En Barranquilla el carnaval Música Como currambando un cabrato igual Como currambando un cabrato igual Que viva el Junior y el carnaval Música Batalla de flores con una gran parada Y una morena emeccionada Y una morena emeccionada Ay, 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 ay Yo lo que siento es mi sombrero Música Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llegó el carnaval Música Y con mucho sabor a la escena A Mauri Agámez Vitor Hugo Martínez Y a Aldo Jiménez Música 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 El carnaval viene tumbando casa Ay, mi mamita Ay, qué amenaza Música El currambero siempre se va lejos Y el carnaval vuelve de nuevo Música Este forero movía Barranquilla Venga un abrazo, ropa y costilla Música Música El mar de Joselito lo enterramos Ron y Maicena y lo acompañamos Música Estima el de orquesta y los acordeones Estima el de orquesta y los acordeones Agua y Maicena, diré señores Música Agua y Maicena, este señores Música Para el cabe sobrarlo Y vino con el pelo, make out Música Ven para acá que vamos a gozar Ven para acá que llego el carnaval Música Ven para acá que llego el carnaval ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Zenas! Y allá en Kelly, los hermanos Pachón Y en Santa Marta, Ale Villana y Alex España La morena que tengo se quiere ir Anunciando que toma esa decisión Porque no está conforme de convivir Con un hombre que viva tomando ron Pero igual que se va la vez de venir Porque sé que no vive sin su varón Dice que está molesta y me va a dejar Porque ya no soporta verme beber A mí me duele mucho si ella se va Pero sé que al momento vuelve otra vez Ya que soy su pasión, su debilidad Y no come ni duerme si no me ve Ay, la veo perder el tiempo buscando maneras De atarme a sus reglamentos Al precio que sea Ay, deja de inventar muchacha Y déjate querer mi negra Ocúpatelo de tu casa Y deja tu varón que beba Para no ven, ninguno de mis alazos Allá en el valle Oiga, ay, lo nuevo Y pico, borrachera Yo he venido cumpliendo mi obligación Pese a las exigencias de mi mujer Muy consciente de esto Sabe que yo Bebo ron pero cumplo con mi deber Y aunque busque no encuentro ni de razón Para que su varón deje de beber Ay, morena Déjame vivir en paz Sé paciente y acepta la situación No te des para la vida por no dejar Ante un hecho que no tiene solución Llénate de paciencia y tranquilidad Mientras yo me divierto tomando ron Ay, la veo perder el tiempo Buscando maneras Y átame a sus reglamentos Al precio que sea Ay, deja de inventos Por no dejar Ocupa tu cuento Que es el hogar Ay, deja de inventos Ocupa tu cuento Ay, deja de inventos Ay, deja de inventos Ocupa tu cuento Compadre Compadre Jesús Pardo Dios Pio Hernández Igual que Dios gana Ni siquiera una razón de boca Pudo dejarme Y mucho menos un papelito El día en que se fue Yo la buscaba angustiosamente Por todas partes Desesperado llegué hasta la isla De San Andrés Después volví a regresar El punto de su partida Buscándome Que me podía dar una explicación Miraba el mar Miraba a la sola Y se ya optimiza Pero de malas Porque nadie me daba razón Adiós Adiós amor de mi alma Adiós mi negra querida Que Dios te lleve y te traiga Feliz y llena de vida Bacuilio Bacu Y Rafael Medina Y la linda caraña Música Y Marco Y José Capitano José Marquín Música Y hasta el muelle Donde estacionó el barco pirata Y preguntaba con angustia Y desesperación Que rumbo lleve ese barco Donde ese barco ella Pero de malas Porque nadie me daba razón Al día siguiente Me dijo un niño de doce años Ella se fue en un barco Soy una nacionalidad Por las banderas Parece ser norteamericano Pero parece que va con rumbo Hacia el Canadá Música No se imaginan No se imaginan el daño Que me ha causado su ausencia Pero yo sigo esperando Yo se que algún día regresa Música Que Dios te lleve y te traiga Feliz y llena Feliz y llena de vida Música No se imaginan el daño Que me ha causado su ausencia Pero yo sigo esperando Yo se que algún día regresa Música No se imaginan el daño Música No se imaginan el daño